Nos vamos a dar un gustito ahora de hablar con uno de los científicos argentinos que es un poco modelo en los Estados Unidos. Es un cordobés, se llama Cristian Rolfo, es el profesor doctor Cristian Rolfo que desarrolla su tarea allí en Maryland, en los Estados Unidos, y está trabajando incansablemente en tratar de encontrarle la vuelta al cáncer de pulmón y parece ser que ha comenzado y ha detectado, ya y ha encontrado por lo menos una salida. Por eso queremos charlar con él, que nos explique, que nos cuente en qué está trabajando y cuál es este nuevo logro que nos gusta contar y trasladar a la gente. No solamente por los científicos, sino porque es cordobés. Doctor, profesor, buen día, el gusto de saludarlo. Buenos días, Lagarto, el gusto es mío. Bueno, igualmente, nos interesó muchísimo su trabajo, obviamente usted es un oncólogo especialista en esto, pero su trabajo en cáncer de pulmón. ¿Nos puede explicar de manera más fácil cuál es la conclusión de su trabajo, el éxito de su trabajo? Sí, nosotros estamos trabajando en biopsia líquida, que es la forma de encontrar, digamos, marcadores dentro de la sangre en pacientes con cáncer de pulmón, en este caso. Y bueno, a través de un trabajo que hemos realizado, que parte a nivel celular, llegando también al ser humano, hemos podido detectar algunos mecanismos de comunicación que existen entre las células, lo que permite que una célula cancerosa pueda contaminar, contaminar de alguna manera, digamos, una célula normal. Y esto, este forma de comunicación lo hace a partir de unas pequeñas vesículas que son erogadas o que son mandadas a nivel, desde la célula al medio, al medio para contaminar otra célula. Y estas vesículas nosotros las llamamos exosomas. Dentro de esos exosomas se contiene una información importante, que es toda la información genética de las proteínas y demás información que hace que esa célula pueda llegar a transmitir, digamos, este proceso de cáncer. Y lo que hemos hecho con nuestro trabajo es visualizar por primera vez, en la acción, esta comunicación. Es decir, hemos podido mostrar en un vídeo cómo la célula va captando, va sacando primero ese exosoma o esa vesícula, para que la gente me entienda, se veían como sobres donde se contiene la información del cáncer y hace que ese sobre llegue a otra célula, donde allí se va a poder replicar y liberar el contenido para poder contaminar ese cáncer. Esto, obviamente, abre la puerta a no solo a entender un poco mejor la biología del cáncer, sino también a poder usar esta información el día de mañana en una acción terapéutica, ya que podríamos aplicar estos exosomas con medicamentos para que puedan llegar a la otra célula y en vez de promocionar el cáncer, matarlo. Claro, es decir, lo que faltaría ahora para complementar este estudio que ha desarrollado o ha visto o ha visualizado el mecanismo de contagio, haría falta un medicamento, un tratamiento que evite que precisamente de una célula se pase a la otra, de la enferma a la sana. ¿Y eso lo ve muy lejano, doctor? No, de hecho ya la FDA, que es el organismo aquí, como sería el ANMAT en Argentina, ha permitido que se inicien los estudios en humanos, con este tipo de tecnología, en dos medicamentos que van a contener estos exosomas cargados de medicamentos. Entonces, nuestro trabajo contribuye a que se pueda entender mejor esto. Y estamos trabajando en varias, obviamente. Lagi, le voy a hacer una pregunta al doctor Cristian, ¿cómo le va? Buen día. ¿Este proceso está apuntado a la cura de la enfermedad del cáncer de pulmón o sería un paliativo para atenuar la agresión que tiene la enfermedad? Bueno, a ver, todo es un proceso, obviamente, de entendimiento de la biología. O sea, nosotros, por ejemplo, no sabíamos cuál era la forma en la que algunos pacientes, sobre todo de algunas enfermedades, no solo de cáncer de pulmón, llegaban a tener un número de metástasis o un lugar de metástasis común. Por ejemplo, en algunos casos de cáncer de pulmón es común ver tener muchas metástasis óseas. En otros casos vemos en cáncer de mama que haya más metástasis a nivel, por ejemplo, de ganglios. Lo que sabemos hoy en día es que estos exosomas van dirigiendo, digamos, el tráfico para que las células lleguen a un lugar a otro. Obviamente, todo es un proceso de entendimiento de la biología y de ahí nos va a llevar a una mejoría de la acción terapéutica. No es algo inmediato, obviamente, pero de esto se trata, ¿no? De entender cuál es la biología del cáncer y cómo se comporta para poder combatirlo mejor. Doctor, seguramente lo han consultado por el tema del coronavirus, que uno de los órganos que ataca, o por lo menos el más difundido de los que ataca, es el pulmón. ¿Sobre eso han visto algo en su institución? Bueno, nosotros, obviamente, yo no soy infectólogo, soy oncólogo, pero estamos trabajando en una línea de investigación en este momento utilizando esta información que hemos obtenido no solo en este experimento, sino en varias publicaciones que ya teníamos de exosomas. Estamos viendo de buscar una forma de ver las secuelas de este coronavirus, no en este momento, sino lo que va a pasar en estos pacientes, sobre todo en pacientes, sabemos que pacientes que hayan pasado por un proceso muy agudo, muy grave, a nivel respiratorio, lo que nosotros llamamos pacientes críticos o severos, que hayan tenido que estar en el respirador o que hayan tenido una neumonía de este tipo de COVID, van a poder llegar a tener una fibrosis en el futuro a nivel pulmonar. Entonces, estamos trabajando para entender mejor cómo vamos a poder distinguir qué pacientes van a estar a riesgo de tener una fibrosis y de seguir esta fibrosis en el tiempo, cuáles van a llegar a tener una posibilidad o un riesgo de tener un carcinoma pulmonar en un futuro, como esto es un daño que se produce a nivel pulmonar, entonces tener un plan B para estos pacientes en un futuro, ¿no? Bueno, doctor, nos alegramos muchísimo, primero, de haber podido comunicarnos con usted, y después que un cordobés haya hecho semejante desarrollo y también sabemos y hemos conocido su carrera allí en los Estados Unidos y en Maryland. Así que estamos orgullosos por poder mostrarlo a Córdoba, que es un hijo de nuestra ciudad, que está trabajando por la humanidad allá y que le va muy bien. Le mandamos un fuerte abrazo y le agradecemos su gentileza de habernos atendido. Un abrazo y cuídense mucho. Muchas gracias, Lagarto. Bueno, un abrazo grande, doctor. Bueno, la verdad que un hallazgo maravilloso, ¿no? Lo que trabajan los médicos argentinos y lo que hacen nuestros médicos argentinos. En otros lados, afuera. Hay que invertir en conocimiento. Y claro. Hay que invertir en conocimiento. Porque esto que se desarrolla allá también lo podríamos haber desarrollado acá si hubiera inversión en científicos, en elementos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno.